La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana voz más bella. El mexicante juntaba sus manos, el mexicante juntaba sus manos. Bueno, vamos a empezar la peregrinación del 12 de diciembre aquí en Qatar, en Doha, para saludar a nuestros amigos de México, ahora sí que estamos lejos, pero aún así no nos olvidamos de nuestras raíces. ¿Por qué se te ha ocurrido esto, Jair? Porque como mexicano, yo vivo en Estados Unidos, siempre tenemos a México muy presente, donde quiera que vayamos, respetamos las tradiciones del lugar, pero también nos gusta compartir mucho lo que somos, nuestra esencia. ¿Y en este momento qué es lo que va a ser una peregrinación? ¿Hasta dónde? ¿Qué piensas hacer el recorrido? Vamos a partir aquí del centro, de aquí del mercado principal, y vamos así a caminar un poquito con la gente, vamos para compartirles un poco nuestra cultura, la gente de aquí de Qatar, y aprovechar para mandar saludos a nuestros paisanos de México, a los de Estados Unidos que trabajan muchísimo, ¿verdad? Ahora sí que el 12 de diciembre es muy representativo para nuestra cultura, y en México empieza lo que se le conoce como el Maratón Guadalupe Reyes, que empiezan las posadas, empiezan las fiestas, empiezan ahorita de la Virgen de Guadalupe, y después al 6 de enero que es el Día de Reyes. Entonces vamos a tocar un poquito de música ahorita mexicana. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, bajo el Tepe ya. La Guadalupe, 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 y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Juan Diego, la Virgen le dijo, Juan Diego, la Virgen le dijo, ese cerro el hijo, ese cerro el hijo, ese cerro el hijo para ser mi altar. Juan Diego, la Guadalupe, la Guadalupe, la Guadalupe, es entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Venga. Y en sus penas se postra de inocuud. Y sus penas se postran el ojo Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos, se siente bellar ¡Venga!